NUMERO MUERTE Los participantes deberán sacar un número El participante que saque el número más bajo Deberá de darle a abandonar la partida Al abandonar la partida es probable Que haces desde el checkpoint número 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Muy buenas gente, yo soy Luis Zerón Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite modo creativo Gente para que os traigo el parkour de Flash El parkour de velocidad extrema Con un número muerte Por cierto, ayer habéis mega petado el vídeo Y faltan tan solo 1000 likes Para que el exocio haga un directo en mi canal Cantando durante una hora y media ¿Por qué? Os lo digo en serio gente, jamás pensaba Que ese vídeo iba a llegar a tantos likes O sea, lo habéis mega apoyado Muchísimas gracias Por cierto gente, ya sabéis que podéis apoyarme Poniendo el código que hicieron en la tienda de Fortnite Y de esa manera ganaréis todas las partidas Vamos a hacer una ronda de saluditos a todos aquellos que me han mandado Una captura por Twitter de alguna compra que habéis hecho con mi código Un saludo para Raúl, para Fernan, para Unax Para Face, para Lucas, para Carlitos Para Miami y para Caucelo Muchísimas gracias por comprar con el código GIZZERON En la tienda de Fortnite Y espero que a partir de ahora Vuestra vez que nos saldríamos un montón Y en la dicha de esto Reventad el botón de likes Suscribíos, marcar el like que tenéis en la descripción Junta con mi Instagram Seguidme en Instagram Chavales, que estoy poco a poco intentando ser activo en Instagram Poco a poco Pero voy a traer fotos, eh Y muchas historias Ya os lo digo Ahora sí que sí ¡Dentro vídeo! Hoy he venido a cantarte Hoy Jesús, Jesúsito Dígamelo, Ernicito Que lo voy a pasar a la primera esto Pero ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿En qué chepo? ¿Dónde estáis? No ¿Dónde es? Eso sí, eso sí, de verdad, eh No, me está saturando un poco las canciones ya, eso sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Que asco! Insoportable esta parte del nivel, eh Os lo digo En serio Sí, bueno Por eso Asile me está esperando ¡Oh, lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Al fin! Uy, que lagazo Pensaba que no las han parado ¿Pero qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dice, Ernic? ¿No habéis jugado un juego una vez que hablan así? Eh... no Es muy viejo O espero aquí, eh O espero aquí No sé No sé ya por dónde era No sé ya por dónde era Vamos, Asile Te iba a decir los dos de golpe Pero mejor, mejor nos paramos Vale, a ver Vale, he llegado a Asile Vaya, vaya, vaya Vaya parkourcito, eh Has pillado Mira, el Asile ha vuelto ¿Quieres pararla? No ¿No quieres banana? No Pero si te encanta, Asile Sueto en la boca Qué asco Te pongo aquí la bananita Piensa que es la banana de Ernic Niam, 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 niam Mira como se come la banana Arsile, ¿te gustan las bananas? No, me gustan las bananas ¿Seguro que no te gustan las bananas? Y la de Ernic Y la de Ernic Y la de Ernic No, no le doy asco a nada Voy para allá contigo, Arsile ¿O lo has visto? Dale, almendro Almendraco, he partido eso ¿Qué pone ahí en el cartel, Arsile? ¿En el cartel? Get ready Para algunos youtubers ¿Cómo? Vale, vale Arsile, no sé cómo ha pasado por aquí Salto al final Hubiera corrido un poquito Y salto otra vez Ya está No Es verdad ¡Eh! ¡Vamos, Arsile! ¡Pienta! ¡Pienta! ¡Vamos! ¡Wua! Pensaba que ibas a hacer otra cosa No A punto de llegar al checkpoint, tío Este es más fácil No, a mí me gusta la carne poco hecha Ahí, Arsile te lo tienes que repetir eso, eh Que mala pata, eh ¿Qué dices? No, ¿verdad? ¡No! He llegado, ni ver si sentido Podría haber llegado antes, eh ¿Cómo que me ha costado, tío? Pero, Arsilex ¿Ya has visto el código que eso se han activado? Lo llevo, pero es que me ha costado mucho Pues... ¿Seguro que lo llevas, Arsile? ¿Qué? ¿Seguro que lo llevas, Arsile? Porque, claro, como... Sí Lo mismo han pasado 15 días, Arsilex Y se te ha desactivado No, 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 no Lo he revisado antes de entrar, eh ¡Ah, vale! Si lo has revisado, eres flash O la de tu casa ¡Ah! Eh, bueno, 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 bueno ¡Plimbas en colores! Es lo que hay que hacer ¡Plimbas! ¡Qué bueno que estoy! ¡Madre mía! ¡Tengo Instagram! No sé si se hace spam en mi canal ¿Te has dado cuenta o no? ¡Hombre! Es que en los de los otros no puede pillar na' ¡Ah! ¡También, de verdad! ¡Uff! ¡Esto es imposible! ¡Hay una parte aquí imposible! ¡Que va! ¡Me lo he pasado! Que está delante Que ha... ¡Pero porque te ha activado yo la trampa! ¡Porque te ha activado yo la trampa! ¡Eh, eh, eh! Es que... Yo creo que a Arsilex Más que raza le tendríamos que llamar Yena Porque fija que... ¡Arsilex, como ahora mismo! ¡Ánimo, ánimo, Arsilex! ¡Ánimo, ánimo! ¿Lo hará la primera? No Ya no es la misma historia, eh, Arsilex ¡Uff! ¡Mira, se lo ha hecho parándose! Bueno... ¿En qué nivel estás? ¿Qué me ha pasado? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡El 60 es imposible! ¡Está flipado! Es el de la velocidad, ¿no? Es el de la velocidad, ¿no? Sí, el de la velocidad con las S, tú Hay 100 niveles de velocidad, ¿vale? Y digo, es el de la velocidad ¡Qué buena! Y es lo mejor que Lenny ha respondido a todo serio Sí, sí, el de la velocidad ¡Sin taco! ¡Sin taco! ¡Noooo! ¡Parecía que llegaba! ¡Mira, por favor! ¿Qué es este nivel? Vas a flipar en colores con el 63, eh Ni te lo digo ¡Vamos! 65 ¡Se pasa! ¡Se pasa! Este no me lo paso Voy a hacer el comunicado Que voy a darle al TF4 Pero antes Como sé que todos vais a querer el directo Y vamos a llegar a los 14.000 likes Os dejo otra perla para despedirme A ver, la perla ¿Vale? Esta es una canción ¿Qué te pasa hoy cantando, dios mío? Ya, tío Hoy me he despertado con ganas de cantar Esta es una canción Bueno, cantame una canción de Fortnite Porque si no... Es de Fortnite Es esa Esta canción tiene que ver con Fortnite Porque Arsilex Manda audios de esta canción A sus suscriptoras A ver, canta, Lessossi Loco pensando en que llegue el fin de semana Para ver esa chiquilla La que cautivo mi alma Ya, ya, Lessossi, ya, ya Ya, ya, Lessossi Ahora, dime ¿Qué tiene que ver eso con Fortnite? Bravo Bravo, Lessossi Bravo, Lessossi Ahora, Lessossi Lo has hecho increíble Pero Lessossi no tiene nada que ver con Fortnite Nada Ah, pues espérate Por la chiquilla Lessossi, ya está, ya está, ya está Lessossi Aplaudirle para que se calle Aplaudirle, aplaudirle 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 El meme de Lessossi Aquí lo tenéis Uh Grande, Ernie Bueno, Ernie Ni tan malo Nivel más difícil, ¿no? Uh Vale, tengo un truco para hacer esto, Arcilio ¿Qué hace lo que está pasando de la mente? Espectacular, eh Ahora, con la lengua afuera y todo, Arcilio ibas bien ¿Ve? A ver Creo que la lengua ha seguido el camino La lengua El me iba mirando la lengua, yo me iba girando, tío Uh, la lenguita, la lenguita Yo pienso, Arcilix y Banana como esta esto para checkpoint 1 me da algo arcil es checkpoint 1, arcil dime que no no, no, no mira arcil, reaparece, reaparece esto es 69 ay que pájaro es 69 como el numero como el numero no arcil como el numero como el famoso numero lo tengo numero de la muerte numero a ver de eso si lo he pensado hace un rato el numero muerte pero aqui en el numero muerte vale estoy en el 70 arciles llega al 70 a ver a ver cumplieron el reto de like que pidimos la otra vez para que vuelva a ver otro numero muerte en el canal tiene que llegar este video a 6800 iba a decir 5700 por 6000 mira 6000 6000 si este video llega a 6000 habrá otro numero muerte proximamente en un parkour imposible pero yo no quiero hacerlo arciles hazlo arciles porque no en el 99 se viene arciles en el 70 ya veras me va a salir a mi si no hace falta que la numero muerte los participantes deberan sacar un numero el participante que saque el numero mas bajo deberia de darle abandonar la partida al abandonar la partida es probable que empieces desde el check point numero 1 al cinex si te estas preparado nooo yo tambien si si no se ve da igual erny pero puedes darle a la tecla de grabar para que se te vea a ti tambien erny de hecho aqui arriba estas erny hola me escuchais bien si te escuchamos bien erny 3 2 1 no me lo creo que numero es el tuyo erny el vuestro no di el tuyo no no el vuestro primero el tuyo el vuestro primero el tuyo erny tu primero me vas a ganar me vas a ganar es imposible que te gane es imposible que hayas sacado menos que el ya te digo yo que si que has sacado erny asiles que has sacado un 2 ASILES me parece a mi que me voy yo que has sacado erny un 0 erny vuelve a entrar en el mapa para que la gente vea lo que ocurre ya ha salido ha abandonado he ido a la central creativa el numero de muerte cambiaron sus normas no que va no si esta observando si no me deja entrar numero muerte asqueroso puedes cambiar de participante para observar no me deja no te deja queria ver el ojito ahi abajo adios bueno esto es todo facil el asile puedes saltar sin problema ese asco dice erny que tal el numero muerte tio te ha visto el numero muerte te mato te mato erny a la gente le encanta el numero muerte la gente le encanta si tio le encanta a mi tambien me encanta me encanta una cosa tremenda os tenia ya casi os iba a pillar pues tio estaba en el 60 y algo no? parecia que si ya lo tienes casi ya lo tienes casi ahi esta? es el grande no osea no no le miremos no le miro no me mireis 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 ya me puede mirar miralo miralo ahi has visto ahi que soy tonto jesús dime que has pillado el checkpoint ahi esta agujero agujerito hola me estas viendo a mi erny que tal erny hola erny que tal que gusto eh verme antes del tiempo ya me vas a ver otra vez erny erny mira que gusto eh eeeh vamos nivel 75 pillo esto uff nooo era demasiado bonito para ser verdad eh o no erny por que? ojo por que? por que? por que? erny tu estas 100% concentrado en el video y en el parkour no? hombre no por cuando me he salido cuando me he muerto no 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 antes de salir nooo no antes de salirme no antes estaba concentrado en el parkour con el código gisteron nada es imposible por eso el exossi este es el intento bueno el que viene ahora ahora este es el intento bueno con el código gisteron no hay nada imposible el exossi nada nunca ahi prueba tambien era prueba era pruebita era una pruebita como calentaba con el código gisteron con dos eses en el medio nada es imposible con el código gisteron no hay nada es imposible nada es imposible no en verdad con el código gisteron nada es imposible asi que ahora si si que si lo tengo arsilex vamos grande a la primera chavales a la primera eh si si te estoy viendo mientras estoy en instagram esta con el zig zag pero por el amor de dios no me puedes hacer un nivel tan largo rata escucha escucha que se ha pasado 8 pueblos Ernie si tu vas agachao Ernie mira si tu vas agachao corre menos y que que te pillan que te pillan las trampas vamos a arsilex hazlo agachado y que lo ha hecho agachado pa tu casa idiata toma haba agachado se acaba de sacar el nepe eh osea hay que decirlo vamos vamos jesu esta ahi hola que lo he hecho agachao que gran idea ha tenido Ernie he tenido una gran idea loco como se nota que Ernie usa el codigo ernie break hay ernie break hay no y por ahi por la izquierda miralo 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 lo sabian por el medio por el medio por el medio por el medio no por la izquierda ahi justo Ernie ha agachao por abajo hoste Ernie que he agachao que he agachao que he agachao que he agachao Ernie y yo intentando hacerlo de pie ya esta tio ya esta jesu si esto facil tio hay dios mio oh slide somos profesionales en el slide osea si si la verdad que un control vamos pero que pasao porque no me ha rebotao pero que es eso no me ha rebotao si? nooo claro si estaba muerto ojo lo tengo vamos agachadito agachadito Ernie ya tengo el truco agachadito tienes que pensar ademas de hacerlo pensar en ello pienso que puedo ay no he pensado piensa en Ernie no he pensado lo suficiente creo Ernie no lo conté en el numero muerto anterior la voy a contar ahora una vez a ver habéis visto la las tablas uy las tablas las colchonetas típicas estas de playa no? en una de esas colchonetas de playa donde yo tenia catorce años si catorce catorce quince años eh? creo que mas quince a mi me gustaba ponerme en la orilla con la colchoneta y cuando venia la ola me arrastraba tierra adentro vale? si tierra adentro tierra adentro tierra adentro osea me ponia en la orilla para que la ola cuando rompa me meta para la tierra vino una ola enorme osea estaba en Málaga en Benalmar de la que eso se peta osea la playa esa esta llena de gente osea te cuesta poner la sombrilla o la toalla incluso que paso? que habia una ola al cine gigante y yo ahi con mi con mi colchonecilla diciendo madre mía vino la ola me llevo me metio como yo que se veinte metros hacia adentro en la arena vale? sabeis que paso? que paso? que el bañador se me quedo por los tobillos rodeado de un monton de gente te ha meto la perila que vergüenza que vergüenza yo asi no soy por alante por atras el bañador tibar los tobillos no había manera de subirlo sabe? que vergüenza pase dios mio y mi padre y mi hermano partiendose el culo porque porque no tenia el codigo jesuceron porque no usabas el codigo jesuceron en esa epoca de verdad eh te lo juro lo pase fatal eh en ese momento eh despues ya me da igual despues dije ah que manda jaja pero en el momento pase vergüenza un poquito de vergüenza pase eh a vosotros os ha pasado algo parecido? mmmm no no tan heavy oh no al arcil le ha pasado algo al arcil le ha pasado algo al arcil le que te ha pasado lo tu? no pero yo no os cuento mis cosas aaaa al arcil le pues vuelve patracrac no si te estaba viendo pero te has chocado contra toda la pared ahora si ahora si lo tengo escucha ese nivel era muy complicado eh espérate que esto sigue esto sigue espérate esta noche carricoche chavales que perra noooo en la puerta vale espérate que lo tengo Pero con el código JESUS HERON, no son tan dichos ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¿Qué he dicho? ¿Es que lo he dicho? Por la puerta Fácil, el 93, ¿no? Pues sí Espérate que no acusó velocidad In the night In the cabezo con jamón Vale, he llegado ¡Pero que hablas! ¡Venga, hasta luego! ¡Pero que hablas! ¡Pero que hablas! ¿Lo has visto, no, Ernie? Sí Por si acaso ¡Oh! ¡Oh, Ernie lo ha hecho! Con una, con una, con una Dios, la que peor iba, ¿eh? Arcile, pero intentalo con la granada de impulso A lo mejor entra El Arcile está picado porque yo lo he hecho bien Y ahora quiero hacerlo bien ¿A que sí, Arcile? No No, ya Te, te mataba ¡Ahí va! ¡Bien, Arcile! ¡Lo he hecho! ¡Gracias al código, Jesús! ¡De la tienda de Fortnite! ¡Se viene! ¡Nivel 96! ¡Vamos, Jesús! ¡Nivel 97! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! Matan dos Matan tres, pero uno es muy fácil Va por ti, Arcile ¡Grande, grande! ¿Por dónde es? Ahora va por Ernie Ernie, va por ti ¡Vamos! Va por ti, Ernie ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Espectacular, Ernie! ¿Me ha visto? ¡Lexosy va por ti, loco! ¡No! ¡Lexosy, lo siento! ¡No! ¡Lo tienes, Jesús! ¡F, Nel! F por Lexosy ¡Lexosy, pero ahora sí! ¡Va por ti, Lexosy! ¡Cien! ¡Congratulation! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! No sé qué dice ahí Pero creo que voy a llorar Creo no, yo voy a llorar ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Nivel 101 ¿Y aquí por qué has metido una trampa? Para ver si te caes ¡Giii! ¡Giii! ¡Siii! ¡Siii! ¡Música! ¡Ahí va! ¡Ahí ya está! ¡Toma! ¡Olé! 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 ¡Y olé! ¿Queréis música? ¡Llegar a 14.000 likes! ¡Espectacular, eh! Aunque no creo que ese sí Lo de los 14.000 likes Eso te ha servado de una manera ¡Sí, mira ya! ¡Lol! ¡Molonchos! ¡Qué guay! El mapa es de arriba Aunque es un poco feo de Dario Obviamente Tengo como una nevera por detrás Parece... Parece una nevera por atrás Esto que me lo ha dicho, Ernie Así que bueno, gente Espero que os haya molado un montarazo Reventa el botón de like Suscribíos Marcad notificaciones en la descripción Seguidme en Instagram También tenéis los canales de Ernie, Archilex y Lexosy en la descripción Y yo también subo en minijuegos y parkour Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!